Esta feria llevamos récord de asistencia, Grito Machín. Es el día que ha habido más gente, gracias por el apoyo, los que están del lado izquierdo. Un grito a los que están de este lado en la carretera. Los de allá al fondo. Los de aquí enfrente. Grito de Guanajuato. Y a las mujeres les hace falta un beso. Muy bien. No, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!